Sabiendo que te quiero Te pido y no me das Un mango de tu mata Mirando que yo abajo Te pido y no me das El mango de tu boca mamá Lo muerdo y nada más El mango de tu boca mamá Lo muerdo y nada más El cura de mao Se ha desgaritado Y la gente dice Que no vuelve a mao Meneame lo mango Meneame lo mao O baja la rama O te hace fallar Ahí estoy construyendo Ni ni en la carretera Y digo el maestro Si acabo la madera Meneame lo mango Meneame lo mao O bajas la rama O te hace fallar Hay un refrán de moda Allá en la barranca Mamá me abre la puerta Y papá me la tranca Meneame lo mango Meneame lo mao O bajas la rama O te hace fallar Es costumbre de Santiago Me refiero al vendedor Es un producto afamar De calidad superior Y de esa razón deriva Que todo el que va vendiendo Por las calles va diciendo Habanera de peregón Que en lo suyo hay condición Que el similar no mejora Y a su producto acolora Como en la continuación Los andullos son rancheros Este carbón es de aroma Y aunque venga de la loma Siempre el cazabecharquero Los andullos son rancheros Este carbón es de aroma Y aunque venga de la loma Siempre el cazabecharquero Los andullos son rancheros Este carbón es de aroma Y aunque venga de la loma Siempre el cazabecharquero Los andullos son rancheros Y este carbón es de aroma Y aunque venga de la loma Siempre el cazabecharquero Una mujer que yo vi En una noche de luna Era una mujer morena La que me robó la calma Desde entonces yo sentí Una pasión que me abruma Era una mujer morena Dueña de mi corazón Eres tú Eres tú Eres tú Linda morena Eres tú Linda morena Lo dice la mulatona Y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo Por ahí por la madrugada Lo dice la mulatona Lo dice la mulatona Y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo Por ahí por la madrugada Lo dice la mulatona Lo dice la mulatona Lo dice la mulatona Y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo Por ahí por la madrugada Lo dice la mulatona Lo dice la mulatona Y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo Por ahí por la madrugada Mami Tú estás a la vida con papá Mami